¿Cuáles son los principales ejes de sustentabilidad que lleva la compañía? Bueno, la estrategia de sostenibilidad de Mario se llama CERV 360, hacer bien en todas las direcciones. Esta estrategia es holística y la llevamos trabajando por varios años. Tiene cuatro coordenadas, imagínatela como si fuera una brújula o un compásito que los tiene. No, la N que es nutrir al mundo, E que es empoderar a todos, S de sostener operaciones responsables y W que por su sigla en inglés de West o Oeste es Welcome All and Advance Human Rights que es dar la bienvenida a todos y derechos humanos. Ok. Ahora, ¿cómo ves la expectativa que hay en Latinoamérica alrededor de la sustentabilidad en la industria de hoteles y en la industria turística? Bueno, listo, entonces en la parte, en la coordenada de sostenibilidad, que es la parte, voy a complementarte un poquito a la pregunta anterior. Esta estrategia es una metodología muy robusta que nos permite tener métricas y objetivos hacia donde queremos llegar. Entonces, en cada una de las coordenadas establecimos métricas al 2025 o 22 al 2025 hacia los cuales queremos llegar. Puntualmente, para la coordenada ambiental, tenemos cinco pilares. Son certificaciones de sostenibilidad, donde el 100% de nuestras propiedades para el 2025 tiene que tener una certificación aprobada y validada por un tercero. Número dos, todo lo relacionado con la acción climática. Cada una de nuestras propiedades tiene un target de reducción de energía. Tres, reducción de consumo de agua. Cuatro, reducción de generación de residuos. Y cinco, abastecimiento responsable. La segunda pregunta que me hacía es, ¿cómo esto se ve relacionado con la industria y con los requerimientos? Se diría que hoy en día, cada día, son más los requerimientos que tenemos en temas de sostenibilidad. Una de las preguntas más frecuentes cuando nos llegan RFPs o solicitudes de propuesta es si las propiedades cuentan o no con una certificación. ¿Por qué? Porque esto le permite al tercero, bien sea una agencia de viajes o una agencia de planeación de ventas, saber de una manera rápida que el hotel cuenta con buenas prácticas de sostenibilidad, las certificaciones, te miran holísticamente qué está haciendo el hotel con el consumo de agua, el consumo de energía, la generación de residuos y las compras. Entonces, hoy en día es el número uno. Y lo segundo es, Marriott anunció en abril, en el día de la tierra, que es la compañía hotelera más grande que ya tiene los targets basados en la ciencia, tanto de corto como de largo plazo. Esto también es un poco una respuesta a nuestros consumidores más grandes. En los temas de gases de efecto invernadero, a las compañías le miden el alcance 1, que es tu propia operación, el alcance 2, que es tu propia operación y el alcance 3. Entonces, Marriott, a su vez, es responsable de la huella de carbono de algunas grandes empresas. Piensa en las compañías más grandes del mundo que se quedan en hoteles Marriott. Y nos dijeron, bueno, yo tengo que reducir mi huella de carbono. ¿Ustedes qué están haciendo para reducir mi huella de carbono cuando viajo? Entonces, un poco por eso sacamos los Science Based Targets, que es un poco de respuesta a la industria. Somos la compañía hotelera más grande que tiene aprobados los objetivos basados en la ciencia. A corto y a largo plazo, en el 2050, queremos ser Net Zero. Eso es como Net Zero, que es como operar sin que el planeta se dé cuenta. Y a mí, bueno, me deja demasiado orgullosa. Y por eso te diría, la sostenibilidad hoy en día es un poco cómo estamos estructurando la estrategia de sostenibilidad para darle respuesta no solo a nuestros inversionistas y a las cuentas corporativas, pero también a nuestros clientes más importantes. Y a los consumidores, por supuesto, hoy en día lo piden más. Ahora, platícame de estos seis países en la región que ya tiene como esta fase energética sostenible. Bueno, si me enorgullece contar que hay seis países de Latinoamérica que hoy en día ya cuentan con energía renovable proveniente de paneles solares. México, Costa Rica, Francaimán, República Dominicana y Brasil. Sí, muchas de las propiedades en diferentes lugares ya están haciendo una transición para consumir un porcentaje de su energía de fuentes renovables como la energía solar. Esperamos que cada vez sean más países y más propiedades porque, Margarida, sí, al tener este objetivo basado en la ciencia, uno de los pilares de cómo lo queremos conseguir es la transición a energía renovable. Entonces, hace parte de nuestros pilares de cómo queremos llegar a esos objetivos. Oye, ¿cuáles son los hoteles en México que ya tienen esta transición energética? El W, acá en Ciudad de México, ya tiene paneles solares y me tocaría revisar la lista. No me la sé de memoria, pero te comparto la información. En la conferencia comentaban sobre esta propiedad que está construida sobre un manglar. Presúmeme esa propiedad. Bueno, esa propiedad los invito a todos a que la conozcan. Tenemos dos propiedades al lado, cada una de ellas, y las dos están ubicadas en un ecosistema estratégico como lo es un manglar. Un manglar, para los que no saben, es un nido donde los peces van a poner los huevos en el mar y es un ecosistema estratégico para el mundo entero. No solamente para México, sino para el mundo entero, porque es donde nace toda la biodiversidad. Entonces, en Cancún, en la primera maya, en el complejo de Canay, tenemos dos propiedades muy importantes. La primera, y la que se mencionaba Gastón, se llama Canay, que es el San Regis que queda ahí y está construida sobre un manglar. Entonces, toda la propuesta ambiental tiene que mantener y conservar este ecosistema estratégico. No se destruyó el manglar cuando se construyó la propiedad. Se tiene una bióloga marina contratada, así como se tiene una persona de front desk o una persona que atienda el restaurante. Esta propiedad tiene una bióloga marina que cuida de todo el ecosistema del manglar, de cómo, cómo está el manglar, si tiene una necesidad puntual de algo. Cuida la fauna que está dentro del manglar, que es este compadrino que mencionaba Gastón. La podamos, Jimmy me parece que ya dijo, para cuidarlo y para atraerlo, para ayudar en toda esta práctica de la conservación. Es un hotel de lujo, con los mejores estándares de conservación ambiental y los invito a que lo vean porque realmente es algo temático, que no se va a abrir en otro lugar. ¿Cómo ha sido el interés de los huéspedes a la hora de seleccionar un hotel? Porque ya está cambiando esta visión, ¿no? Hay muchos huéspedes que andan buscando, o viajeros que andan buscando estas propiedades que tienen este concepto. ¿Cómo has visto esa evolución y hacia dónde vas? Bueno, se me escapa la cifra, pero hicimos un estudio y me parece que más del 80% de los viajeros hoy en día quieren viajes sostenibles. La generación Z, que va a representar el consumo más adelante, es mucho más permeable a todo el tema de la sostenibilidad y requieren estos temas de sostenibilidad. Hoy en día, si tú te metes a la página web www.marriot.com o en tu aplicación Bomboy, puedes ver una sección dedicada a sostenibilidad, donde puedes encontrar si la propiedad a la cual quieres viajar tiene una certificación o no. ¿Cuánto es el consumo de energía o la emisión de la huella de calcón por cada una de estas propiedades? Y la huella hídrica, entre muchas otras cosas. Vamos a ir postreciendo esta sección de sostenibilidad a medida que vayamos teniendo más información para responder de sí. Hoy en día el consumidor, y sobre todo después de la pandemia, quiere viajes más sostenibles. Más del 80% de los consumidores lo piden. La generación Z está muy permeada de esto. Y un consumidor muy importante que nos reúne hoy son los planeadores de eventos. Hoy en día, cada vez más, nos piden que los eventos que organizan tengan criterios de sostenibilidad y a día de hoy, lo que estamos viviendo acá, estamos viviendo un evento con cero plástico, un evento con cero ítems de un solo uso. Estamos viviendo un evento que tiene un menú planeado con un abastecimiento responsable, donde la proteína que te vas a comer viene de proveedores que están certificados y demás. Y la última cosa que me gustaría resaltar de mano, es que hoy en día tenemos disponible para cualquier evento, también estaría disponible para cualquier persona, el cálculo de la huella de carbono y de agua, para que cada cliente pueda decidir si lo compensa o no. De esta manera, estamos trabajando, uno, con la conservación de ecosistemas estratégicos. Nosotros lo hacemos a través de Southport, pero dos, también a la promoción de los eventos Carbono Neuro. Y por último, ¿cuántas propiedades o qué porcentaje de las propiedades en Latinoamérica ya tienen una certificación con un enfoque sostenible? Bueno, el número exacto cuántas tenemos hoy en día se me escapa. Lo que sí es importante es la meta y es que para el próximo año, el 100% de las propiedades de Latinoamérica, tienen que tener una certificación de sostenibilidad avalada por nuestros seres. ¿Cómo lo estamos haciendo? Tenemos una red de campeones de sostenibilidad, de sostenibilidad y de Champions en inglés, pero imagínate, como si fuera como una red de embajadores de sostenibilidad que trabaja por esto en cada uno de los hoteles. Lo medimos, diría que semanalmente, mensualmente, y le hacemos un seguimiento no solo al target, de las certificaciones, pero también al de la reducción de energía, al del consumo de agua, al de reducción de generación de residuos, para que realmente sea coherente y tengamos esa columna vertebral de sostenibilidad bien hecha, porque si la tenemos bien hecha, garantizamos que todos los marcos son sostenibles, no solo en la certificación, sino en la manera como operamos. Muchísimas gracias, Tatiana, por platicar con el economista. Gracias a ti.